Buenas tardes a todos. Sí. Buenas tardes a todos. Señor representante del Señor Presidente del Consejo Local de Hermandad de Inglaterra. Señor hermano mayor y punta del hermano de mi hermana, hermanos en la fe pastorella. Señoras y señores, a todos, paz y bien. En primer lugar, queremos agradecer a nuestro director espiritual, don Emilio Colomino Villano, la facilidad y generosidad demostrada para que este patio parroquial sea el lugar que nos acoja en esta edición de la presentación del cambio de San Fernando, 15 de agosto, anunciador de la solemne procesión de alabanza y gloria a nuestra divina matona de la salva, obra ganadora del concurso popular de afecto y cuyo autor es Juan Carlos Campo y Vigo. Ruego a don Manuel Miran Herrero, hermano mayor de nuestra hermandad, y a don Juan Carlos Campo y Vigo, autor de la fotografía ganadora, que es el que nos va a escudir el cartel. Gracias. 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 ¡Aplausos! Así como la de la Macarena o el Lucío de Triana, cuentan con él en su nómina de hermanos. Aún así, Carlos es pastoreño por los cuatro costados, compartiendo de emoción con muchos miembros de su familia. Su dedicación para por nuestra hermandad es digna de elogio, estando siempre dispuesto para todo aquello que se le proponga, habiendo pertenecido incluso a la Junta de Gobierno de nuestra hermandad y a nuestro pastoreño. Actualmente, por una parte del cuerpo de Capatace de nuestra cuadrigue. Hoy, querido Carlos, tienes el gran privilegio, con los sentimientos a la luz de piel, que imagino que tendrás, de ser el artífice de abrir el tiempo letífico en nuestro baño. Un tiempo que se nos antoja como el más glorioso para aquellos que nos sentimos miembro de este rebaño y en el que a partir de hoy, con tus palabras y una alegría de medida, nos irás preparando a comenzar la cuenta atrás y así llevarnos al día más bonito de todos los que somos llamados pastoreños. Yo quiero reclamarte en esta tril, imaginándote en el medio de comunicación en el que te mueves, dando cobertura al evento inicial de nuestra llamada Cuaresma Pastoreña. Así que, micrófono no encendido, y como un director de sala se tratase, encárgate de tomar el orden en este acto con tus palabras y trasládanos en el más riguroso directo a ese momento, a una actualidad totalmente viva, que no es otra que los esperados. el micrófono no encendido. ¡Aplausos! 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 ¡Hola! ¿Quién eres y por qué sonríes si aún no me has dicho tu nombre? ¿De dónde viene tal lindezza? ¿De quiénes son esos ojos, verdes como la es de alta, de las que tiendan cinco veces, muy lejos por una muralla? ¿Quién es tu alma? ¿De dónde viene tu estirpe? ¿Por qué siento que te conozco sin apenas ver tu bello rostro? ¿Por qué quieres tú saber tanto? ¿Sabes de veras de dónde vengo? Con una simple fuma mirada se responden todas las preguntas. Escucha tus adentro y verás, que sobran todas las palabras. Ya lo tengo claro, madre mía, cómo he tenido la ceguera. Pasar por delante y no verte. Te pido perdón inclemente. No tienes por qué, chiquillo. Pasa a mi casa y quédate. Aquí tendrás calor de verdad, con mis hijos y mis hermanos. Amor del buen hallarás. Te doy gracias, madre mía. Jamás preguntaré quién eres. Solo vendré a tu encuentro, allí en el viejo barrio, donde vives eternamente. Señor hermano mayor, junta de gobierno de mi hermandad de la pastora, representante de la Corporación Municipal, presidente del Consejo de Uruguay de la Hermandad de Cofradía, amigos, familia, cofrades, todos, muchas gracias por acompañarme en este día. Pájima. Gracias también a la secretaria de mi hermandad de Saber Luna Chávez. Con las palabras a mi persona, no merezco tanto, solo soy aquel niño que sigue queriendo a su pastora. Gracias de corazón. ¿Quién me iba a decir que al cabo de los años tendría el inmenso privilegio y el honor de dar el pistoletazo de salida a nuestra particular, cual es la pastoreña, con el cartera anunciador, San Fernando, 15 de agosto de este año, 2024? Ella lo habrá querido y ha iluminado a mis hermanos de junta de gobierno para que depositen su confianza en mi persona, para anunciar la grandeza del día de la vida, del día más grande para todos los pastoreños. De pronto me vi una noche, después de grabar mi programa, sorprendido e ilusionado, como muchos de los afortunados que reciben la llamada desde la sala capítula, para aceptar tan grata encomienda. Y me iba a aceptar porque cuando el hermano mayor te hace la propuesta y el encargo, no puedes decir que no. Es una afirmación rápida, sin reflexionar, digna de estudiar. Pero hay que decir que no a la hermandad de tu corazón, a algo tan grande para ti. Es como rechazar el beso de una madre o el abrazo de un hijo. Después de asimilar la llamada de mi hermano mayor, piensas en cómo darle forma, en cómo empezar a escribir estos renglones. Pero tengo que decir que tras la publicación de mi designación y por parte de mi hermandad, fueron muchas las llamadas, mensajes públicos, privados que me animaron a afrontar este reto. También al cariño demostrado por mi mujer, mi familia, amigos y cofrades, que gracias a ellos las palabras vinieron a mi corazón para luego dejarlo por escrito y poder estar a la altura de tantos pastores y gente de la Virgen que han mostrado su amor a la divina pastora para anunciar la víspera de los días grandes. Fray Antonio, José Carlos Fernando, Pilar Roja, Manolo Preciano, Antonio Padilla, Diego Romero Toscano, T.P. Fraile, José Luis Luis Nieto, los Manolo Muñoz, padre e hijo, que nos ha dado un sustito ahí, espero que esté bien, Manolo, un abrazo desde aquí. Juan Ramón Prieto, los post-pandemia, Pilar López, María Merino y así un sinfín de gente de las pastores que se subieron a Estambul para llevar de nuevo la ilusión a mis hermanos, a nuestro barrio y al mundo post-frabe en general. Recuerdo que el primer acto oficial que asistí como colaborador de mi hermandad de la pastora fue la presentación del cartel del año 2002 que presentaba mi hermano José Romero en la capilla del desaparecido convento de las rebeldes de la Madre Capuchina y también quiero decir que mi hermano Guado junto a José Carlos Fernández han sido los únicos que han tenido la dicha de presentarlo por dos veces. Desde que el querido y desaparecido Joaquín Padría Pueño conocido cariñosamente como el Maño abriera esta presentación del cartel de la Virgen han sido 32 las ocasiones que la manda contado con presentadores en este formato por lo que me convierto en el presentador número 33 en esta edición del cartel que nos ha regalado el objetivo del fotográfico Frares Juan Carlos Campoedivo del cual agradezco públicamente esta magnífica instantánea que nos dice mucho para los que sentimos este día como en el 15 de octubre. Gracias querido Juan Carlos que la Virgen te siga bendiciendo y acompañando cuando opinas tu objetivo para retratarla de forma tan magistral gracias. Os parecerá que exagero pero la luz del 15 de agosto es diferente a todas las luces del año el cielo se ve distinto y no es para menos tiene el mejor de los reflejos en diciendo las calles de su barrio como un solo resplandeciente que crea esa particular paleta de colores del día del oído del 15 de agosto por eso tenemos el celeste pastora el dorado pastora y así con todos los colores que componen tu gloria la divina pastora luce el manto de las granadas manto que diseñara mi querido Antonio que es más que viene a contar una jugada de la Virgen digno de la grandeza que ella se merece porque como decía nuestro querido Aquilena todo es poco para mi pastora el manto de las granadas es de esos mantos que solo por mirar te da el perigo porque cuando simbrea el algo que cobija nuestra madre es como si las granadas que cuelgas se quisieran emprendar en él para no machicar y formar siempre parte de tu grandeza así de románticos somos en esta hermandad una hermandad llena de soñadores sueños que para conseguir lo que falta trabajo y más trabajo aquí nadie nos ha regalado nada y siempre con la humildad que nos caracteriza nuestro carácter franciscano nos olviden que a raíz de la semilla que dejó una pequeña capilla de la casa de la torea en la antigua calle de las pitas de Beato Diego José de Cali a su paso por la isla en la cuaresma de 1781 se funda nuestra hermandad justo un año después 1782 y tenemos que celebrar que a día de hoy en un largo proceso podemos decir que nuestro querido Beato ya es titular de esta real venerable y franciscana hermandad de la divina pastora de las almas coronadas y Beato Diego José de Cali y que su imagen será bendecida mañana en nuestra parroquia para permanecer siempre cuidando de nuestra madre entronizado en uno de los altares que flanquea el camarín de la divina pastora por lo que mañana será un día histórico para nuestra hermandad por fin seguiremos de esta deuda con nuestro Beato subido a los altares de la parroquia curiosamente del barrio que visitó cuando nada de esto existía y sembró leer desde la devoción pastoreña en nuestra tierra así que os animo a todos a que mañana participéis de este bonito arte la historia del cartel de la Virgen ha ido dándome señales desde que era un niño cuando veníamos de visita a casa de mi tierra de la María Dolores donde su hija la prima Ana resentaba un despacho de pan en la calle San Flomingo siempre me fijaba en los carteles según la fecha que fuera que colgaban de sus paredes pero cuando veníamos a verlas en las vacaciones de verano había uno que llamaba poderosamente en la intención me quedaba mirándolo y era por la luz que los prendía tiene mucho que ver con lo que he contado antes pero empezaba a leer y le contaba a mi prima Ana ¿qué es la carbonería? ¿y por qué esta Virgen tiene una carbonería? ella me contestó Carlitos la Virgen no tiene ninguna carbonería es la pastora nuestra Virgen es pastorecita la que percibe la iglesia y la que le da nombre y sentido a nuestro barrio y sale el último cedado otro y la pobre que te traiga a verla años después cuando llegara al mandal y empecé a descubrir la historia de su gente descubrí que la carbonería era quien publicitaba el cartel y que la regentaba mi querido cambio qué bonitas son las señales y el destino porque al cabo de los años a mi Antonio lo quiero como familia mía ha estado presente en todos los momentos de mi vida adulta los buenos y los menos buenos y le tengo que dar las gracias por haberme enseñado a quererla sin pedir nada a cambio y eso amigos míos en los tiempos que corren es muy difícil de encontrar gracias Antonio mi familia que es la tuya te pierdo admira y te respeto mi abuelo que iba al mundo muy cerquita de estos muros en la calle de la nena y él me enamoraba de su barrio y todo lo que desprendía en esas siete letras que componen su nombre Astora cuando salió para casarse lo abandonó como él decía con todo el dolor de su corazón pero su madre siguió viviendo en él él sentía el anhelo de volver siempre que podía a la plaza a la calle y siempre que el barrio se ponía en fiesta me preparaba a mí o a mis hermanos y nos traía a ver la salida de las cofragueras de casa de mi bisabuela en Carna de hecho guardo bonito recuerdos de esas semanas antes de finales de los ochenta principios de los noventa siempre de la mano cuando nos cogía embarazo para ver pasas dejando el paso por eso cuando le dije que quería ingresar como hermano de esta hermandad se puso muy contento ya en mi casa se pagaban una cosa y la que otra y mi madre no podía pero él no llegó en decirme yo te lo pago yo te pago de recibo hasta que tú puedas pagártelo desgraciadamente fueron pocos años hasta que la Virgen lo llamó para que formara parte de ese celestial barrio que tiene forma de arriba que nunca llegó a decirme pero estoy seguro que en él rehusaba el orgullo de que volviéramos al barrio de sus ancestros y donde fue feliz en una niñe con mucha escasez y de penurias que dejó la guerra parece que lo estoy viendo cuando nos contaba la historia de su infancia del barrio de sus extrañas nos detallaba que muy poco tenía que ver con el esplendor que luce la plaza sus calles las arroquias a día de hoy pero siempre terminaba diciendo había mucha necesidad pero éramos felices en la pastora la Virgen se presenta sobre un monte de rosas blancas acariciando al divino cordero y con un ojo puesto en el rey de la casa sabéis de quién ha del divino pastorcito que al borde de la canastilla bendice con su mano alzada y nos dice con su mirada yo soy la verdad pero mi madre es la que reina en cielo y tierra así que contemplarla como un aro de luz que le dice por cada rincón que pasa porque mi madre me llevó en su fruto sabiendo mi destino me trajo el mundo en una fría noche en la que una estrella marcó el camino entre reyes que con aquella adoración se sentenció el norte de mi destino y lo que Dios mi padre me guardaba para aquel momento por eso disfruto cuando todas las miradas el 15 de agosto van dirigidas hacia ella desde la delantera del paso veo como la miran y siento las peniciones que le lanzan al aire hasta los pies de su peana que orgullo para mí no sentir que la quieren a ella sin decir ni una palabra desde que Gabriel ni una verdad aceptó mi destino aceptó que predicara el verbo de mi padre y ella siguió mis pasos hasta un martirio humano para que se cumpliera la estrella pero todavía soy un niño me queda mucho de disfrutar de ella y de ver como la miran como la miropean y como corremos esos prados donde no hay cruz solo gloria en la tabla alusteña que no hay orgullo más grande que ver a una madre triunfante que no le invada la pena por eso me gusta verla subiendo Marconi y el barco entregado a ella no lo notáis no lo estáis viendo si hasta viene sonriendo al compá de los tambores y dándole paso a la tracera tengo que dar las gracias a mi apóstol Pio Sesto que me dio la oportunidad de acompañarla en su reino para cuidar del redil para velar por mis sueños y porque me convertí sin yo saberlo en el primer pastoreño solo me falta mi verdad y cantarle sevillanas en ese trigo glorioso y agosteño para me tener la bulla a saborear mi barrio recorrer sus callejuelas y cuando llega San Miguel ya con las estrellas subirme a sus balcones y lanzar pétalos por los colores que forme la más bella alfombra que mi baldomero hiciera que yo sea abogado de mis hermanos costaderos para cuando apriete la cara la lleven con más grandeza que no haya orgullo más grande de poder ser el primero sin crear esta devoción como el divino infante pastoreño disfrutar de mis hermanos de los cultos gloriosos de las charlas de la plaza del rosario de la torcha de verla en el fin secado que recorre las calles de su reino su feligresía y a las doce ya la recorría siempre un ave marina que se convierte en primera felicitación del quince de agosto del día más grande para nosotros como pastoreños pero todo fue un sueño vuelvo a mi sitio que es donde debo estar custodiando y acompañando a mi madre en la delantera de esa casa de oro que guarda las promesas de mis hermanos de todo el que se encuentra con ella y necesitas un suelo nos vemos el quince de agosto y si me ves sonriendo sabrás que no hay orgullo más grande para el divino infante de convertirme en el primer pastoreño antes de acabar quiero aprovechar esta presentación para acordarme de esos presentadores y hermanos que ya gozan de su presencia en ese cielo pastoreño y déjenme decirle que el día que partamos a la orilla definitiva estoy por seguro que ella estará allí esperando como dice la córna de su amante en la orilla yo la iraleamos por eso el cielo que yo imagino está gustito ahí arriba sobre ese camarín que te guarda madre mía en ese trozo de cielo arriba de las palañas que custodia el arcaje esa vela hermosa que partiziera el padre de aquel que mejor pregonó tu silueta tu semblante con dibujos prodigiosos del maestro del raquero por eso tú espérame tal como espera una madre en noches frías de invierno o como espera rosiza que aparezca tu postero pastora espérame como espera hasta mi abuelo aguilera de percay en tu cielo pastoreño pastora espérame a la sombra del granado ese que nunca marchita ese que para el tiempo espérame madre mía que seré siempre tu siervo en esta vida que aquí todos llamamos sueño el sueño de ese fraile que te dio madre y señora con ropaje pastoreño y les enseñó a cuidar y animar tu devoción desde aquel hijo convento y en los confines del mundo desde Jaén a Triana San Luca a la Quisimeto allá donde tus perfiles enamoran hasta el aire como en la isla señora en la isla pastoreña gloria que viene de los sueños un sueño que intentó tomar el primero en plasmar a la dulce pastorcita con su hijo tan pastor nuestro tan sencilla tan humilde sin estrella ni corona tan solo un simple callado que ilumina el sendero el sendero de los dueños pastora espérame en ese riesgo del cielo mientras disfruto señora de este bendito sueño sueño de 15 de agosto siguiéndote con mis nietos sueño de dulce noviembre a besarte la manita aniversario glorioso del sueño de Fraga Antonio y de tu querido cura bendito padre Piñero un sueño de oro puro que tres queridos orfeos repujaron entre rosa filigrana y robeo deja que sueñe pastora que llegó el 15 de agosto que salieron ya las fuertes que la cruz ya tanuncia entre marfiles y plata guiando nuestro camino el camino pastoreño que se preparen los niños que se organice el cortejo niña llena ese canasto que no falten las estampas que nunca te falte el incienso ni el blanco de los costales ni el abrazo en silencio el llanto en el sal de madre y el sol besando tu rostro en este hermoso sueño que se agarra tu medalla quien necesite consuelo más la derecha de la llamada corta bueno ya se terminó la espera me lo has dicho pastora susurrando en mis sueños ya llegó el día 15 el 15 del mes de agosto y la virgen madre nuestra a la plaza va saliendo que luzcan los escaparates este bonito lienzo que ya acaba la espera y ya se termina el sueño la cuarenta sin ceniza que comienzan los ensayos de los buenos costaleros y que afinen la guitarra y que calienten las voces de mi coro pastoreño seamos todos felices como el divino cordero y sintamos el perfume ese perfume del cielo aroma de mi desvego el que imagino pastora que es el olor del cielo el cielo que está ahí arriba el cielo que no es de sueño este cielo de mi barrio con campanas repicando y anunciándole a la isla un 15 de agosto nuevo muchas gracias aplausos 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 buenas tardes señor representante de la población municipal señor consejero Belenar Presidente del Consejo, pastoreños, hermanos, compadres, señores, señores, como siempre este comienzo de la llamada, entre comillas, con el mamá pastoreña nos llena siempre de alegría, en días como hoy, mucho más. Utilizando un címico y está obvio a este muchacho que lo hemos visto crecer, y crecer en todo sentido, que lo hemos visto madurar ha llegado al punto turmer de madurez pastoreña en este día. Ha empezado a hablar, y se hace un silencio aquí, y es que no se ha escuchado la respiración, ha sido llegar, parar, templar y mandar. Y hasta al final que ha dicho, si no se si ha dicho lo que ha dicho, es que no teníamos manera de hablar ni de respirar, ha sido precioso, nos han vuelto tus palabras por lo cual, muchísimas gracias. 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 Gracias.